¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia? Estamos con el Shark Humberto Brenes desde Costa Rica Team Pro Poker Stars y bueno Humberto ¿Qué te deja el LAP? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sensación te dejó? Una buena sensación 350 personas yo creo que es un muy buen número muchos jugadores conocidos ya tuve ocho nuevos empece el primer día al final logré llegar a la plata pero cuando estoy en la plata ya recibo un par de nueves pongo mil fichas que tengo como 90 mil no estoy en la velaje, estoy un poquito a la velaje entonces juego agresivo un par de nueves para Antibasca nada más que viene, vuela un par de haces en el flop y viene acá en la cuarta y no hubo más que hacer pero llegaste a cobrar de todas maneras por lo menos cobré la sensación no tanto de plata sino el orgullo de cobrar pero estuvo muy bonito estuvo muy bien Humberto ¿y qué sensación te dejó ver a tu hijo salir en burbuja? me imagino que debe ser un poco fuerte hubiera preferido salir yo porque estábamos los dos adentro yo le dije pero hizo una jugada aprovechándose de las circunstancias de estar en la burbuja y no le salió bien bueno y ahora Humberto una buena experiencia para él seguramente y ahora que te depara ahora en este año seguro la serie mundial voy ahora para España a la EPT en España la gran final de Pokerstar y después vuelo a Las Vegas para la gol serie probablemente esté ya por cerca de un mes y medio que dura la gol serie bueno Humberto esperemos que te vaya muy bien pues en el resto del año que sigas consiguiendo resultados Socar es un referente acá en nuestro país y bueno no sé si puedes dejar un saludo para la gente de Perú un saludo a toda la gente de Perú y muchas gracias por la buena atención aquí conmigo excelente gente excelente y creo que el casino tiene unas instalaciones maravillosas pero las más bonitas yo creo que no lo digo yo porque es mi control pero lo decimos la mayoría de los gobernadores si yo le preguntase a todos en este caso hasta mi mujer que ya viene el pasado que se repetir y viene con toda la familia porque mi mujer ha salido muy contenta y más bien luego cada semana santa voy a vacaciones para Cusco para Cusco así es que ahí estaré lunes, martes y miércoles volando con el condo seguro que lo disfrutas Humberto muchas gracias